La acondroplasia es una condición genética que afecta al desarrollo del hueso y es una de las formas más comunes de enanismo. Es una condición heredada causada por una mutación en el gen FGFR3 que juega un papel crucial en la regulación del crecimiento óseo. Esta mutación conduce a la interrupción del proceso normal de osificación y provoca el desarrollo característico de extremidades más cortas y un tronco más largo. Actualmente no existe una cura definitiva pero existen opciones de tratamiento y es tratada por un equipo multidisciplinario. Los individuos con acondroplasia suelen presentar características físicas distintivas como brazos y piernas cortas, cabeza grande en proporción al cuerpo, curvatura de la columna vertebral, escoliosis y una prominente frente. Además pueden experimentar complicaciones médicas como problemas respiratorios y de audición debido a la anatomía particular de las vías respiratorias y el canal auditivo. La acondroplasia se caracteriza por una serie de rasgos físicos distintivos que afectan principalmente el crecimiento óseo y la proporción corporal. Algunos de los síntomas y características más comunes incluyen extremidades cortas. Las extremidades, tanto los brazos como las piernas, tienden a ser más cortas en comparación con el tronco. Estatura baja, las personas con acondroplasia son significativamente más bajas que la población general debido a la interrupción del crecimiento óseo. Cabeza grande, en proporción al cuerpo, los individuos a menudo tienen una cabeza más grande en relación con su tamaño corporal. Frente prominente, la frente suele ser abombada y prominente, lo que es característico de la afección. Puente nasal bajo, el puente nasal tiende a ser bajo y achatado. Dedos cortos, los dedos de las manos y los pies pueden ser más cortos y anchos. Espalda arqueada, algunas personas con acondroplasia pueden desarrollar una curvatura anormal en la parte baja de la espalda conocida como lordosis lumbar. Desarrollo dental, puede haber problemas en la erupción dental y la alineación de los dientes debido a la forma de la mandíbula y la boca. Complicaciones respiratorias, en algunos casos puede causar estrechamiento de las vías respiratorias superiores, lo que puede llevar a problemas respiratorios. Problemas de audición, las personas con acondroplasia tienen un mayor riesgo de desarrollar pérdida de audición debido a la forma anormal de los huesos del oído medio. Es importante tener en cuenta que la gravedad de estos síntomas puede variar de persona a persona. Además, no afecta la inteligencia ni las capacidades cognitivas de las personas que la padecen. Si se sospecha que un individuo presenta acondroplasia, es recomendable consultar a un médico o genetista para un diagnóstico adecuado y recibir orientación sobre el manejo y el tratamiento. Causas de la acondroplasia La acondroplasia es una condición genética autosómica dominante, lo que significa que un solo gen mutado de uno de los padres es suficiente para transmitir la condición al descendiente. La mayoría de los casos ocurren de manera espontánea debido a una nueva mutación en el gen FGFR3. Sin embargo, si uno de los padres tiene la mutación, hay un 50% de probabilidad de que el hijo también le herede. La acondroplasia afecta al crecimiento óseo y es la forma más común de enanismo de extremidades cortas. Está causada por mutaciones en el gen FGFR3, factor de crecimiento de fibroblastos receptor 3, que juega un papel importante en la regulación del crecimiento y desarrollo óseo. Estas mutaciones afectan la forma en la que se produce el cartílago y el hueso en el cuerpo, lo que conduce a los rasgos característicos de este trastorno. La gran mayoría de los casos ocurren de manera esporádica, lo que significa que la mutación genética ocurre de forma aleatoria en el desarrollo embronario y no se hereda de los padres. Sin embargo, ocasionalmente puede haber un historial familiar de la afección si uno de los padres también tiene acondroplasia o una mutación en el gen FGFR3, pero en la mayoría de los casos no es necesario que ambos padres tengan para que un hijo la herede. Las mutaciones en el gen FGFR3 conducen a una activación excesiva de la señalización de este receptor, lo que resulta en una inhibición del crecimiento del hueso y el cartílago. Esto lleva a una desproporción entre la longitud de las extremidades y el tronco, lo que caracteriza a este padecimiento. Además, los individuos suelen tener características faciales distintas, como una frente prominente y un puente nasal bajo. Es importante señalar que este padecimiento es una condición genética y no está relacionada con factores externos como la dieta o el entorno durante el desarrollo prenatal. El diagnóstico generalmente se realiza mediante un examen clínico que evalúa las características físicas del individuo y se confirma mediante pruebas genéticas. La detección temprana es esencial para brindar atención médica y apoyo adecuados desde el inicio de la vida. Aquí te presento los enfoques comunes para el diagnóstico de la acondroplasia. Evaluación clínica. Los médicos suelen diagnosticar en función de la presencia de los rasgos físicos como extremidades cortas, estatura baja, frente prominente, puente nasal bajo, entre otros. La evaluación clínica se basa en la observación directa de los signos físicos y la historia del médico del paciente. Pruebas de diagnóstico por imágenes. Las radiografías y otras pruebas de diagnóstico por imágenes pueden ayudar a confirmar la presencia de diferencias óseas específicas asociadas como por ejemplo la forma anormal de los huesos largos y la columna vertebral. Pruebas genéticas. La conformación definitiva del diagnóstico se realiza a través de pruebas genéticas. Se analiza el gen FGFR3, factor de crecimiento de fibroblasto receptor 3, en busca de mutaciones específicas que son responsables de la acondroplasia. Las pruebas genéticas pueden realizarse a partir de una muestra de sangre u otras muestras de tejido. Es importante destacar que la acondroplasia es una condición genética autosómica dominante, lo que significa que una sola copia mutada del gen FGFR3 es suficiente para causar la enfermedad. La confirmación del diagnóstico puede ser importante para acceder a la atención médica y al apoyo adecuados. Actualmente no existe una cura definitiva para la acondroplasia, pero existen opciones de tratamiento para abordar las complicaciones y mejorar la calidad de vida. Estas pueden incluir cirugía ortopédica para tratar la escoliosis y otras deformidades óseas, así como terapia física, ocupacional para ayudar a mantener la movilidad y la funcionalidad. Existen enfoques y tratamientos que pueden ayudar. Estos son principalmente dirigidos a prevenir problemas de salud relacionados. Algunos de los tratamientos y estrategias comunes incluyen atención médica regular. Las personas deben recibir atención médica regular para monitorizar su crecimiento y desarrollo, así como para detectar y manejar cualquier complicación médica que puede surgir. Intervenciones ortopédicas. En algunos casos pueden ser necesarios dispositivos ortopédicos como férulas o aparatos ortopédicos para ayudar a corregir problemas de alineación o para proporcionar soporte adicional. Cirugía. En ciertos casos la cirugía ortopédica puede ser recomendada para corregir problemas estructurales como la curvatura de la columna vertebral, la lordosis lumbar o la estenosis espinal. Tratamiento de complicaciones respiratorias. Si hay problemas respiratorios es posible que se necesiten intervenciones médicas para mejorar la función pulmonar y gestionar las vías respiratorias. Tratamiento de problemas auditivos. Para las personas con pérdida de audición asociada pueden recomendarse audífonos u otras intervenciones para mejorar la audición. Terapia física y ocupacional. Estas terapias pueden ayudar a desarrollar fuerza muscular, mejorar la coordinación y la movilidad y aprender estrategias para llevar a cabo actividades diarias. Apoyo psicológico y social. El apoyo emocional y psicológico es importante tanto para las personas con acondroplasia como para sus familias. Las redes de apoyo y grupos de personas pueden brindar información y comprensión. Investigación y ensayos clínicos. La investigación en genética y medicina puede llevar a la identificación de tratamientos potenciales en el futuro. Es importante recordar que cualquier enfoque de tratamiento debe ser discutido y planificado en consulta con un equipo de médicos especializados que incluye genetistas, ortopedistas, fisioterapeutas y otros profesionales de la salud. Las personas con acondroplasia en general tienen una esperanza de vida similar a la de la población general. Sin embargo es importante señalar que las personas con este padecimiento pueden enfrentar algunos desafíos de salud específicos relacionados con su estructura corporal y tamaño, como problemas ortopédicos, dolor de espalda, dificultades respiratorias leves y otros problemas médicos menores. La atención médica regular y el seguimiento con especialistas pueden ser beneficiosos para manejar estos problemas y mantener una buena calidad de vida. Es vital recordar que la esperanza de vida puede variar dependiendo de factores individuales, acceso a la atención médica y otros factores externos. Siempre es recomendable que las personas con acondroplasia reciban atención médica adecuada y sigan las recomendaciones de sus profesionales de la salud para asegurarse de mantener su bienestar general a lo largo de su vida. Conclusiones y recomendaciones. La acondroplasia es una condición genética que afecta el crecimiento óseo y tiene un impacto significativo en la vida de quienes la padecen. A través de la comprensión de sus causas, síntomas y opciones de tratamiento podemos mejorar la calidad de vida de las personas y promover la conciencia y la empatía hacia esta condición única. Hemos abordado desde sus causas hasta sus posibles tratamientos, pasando por sus implicaciones físicas y emocionales. La acondroplasia nos recuerda la diversidad de la condición humana y también la comprensión a todas las personas sin importar sus diferencias. Si deseas obtener más información o con conocer experiencias personales, te invitamos a explorar comunidades en línea y grupos de apoyo.